Hola, me llamo Claudia, aquí con Hairpolice, para ayudarle a quitar los piojos. El número para contactarnos es 949-631-2675. Dos cosas que nos deben de hacer es comprar químicos que venden en la tienda porque esos químicos casi no sirven y no ayudan a quitar los piojos de la cabeza. Y la otra cosa que nos deben de hacer es usar químicos así como OCO o RAID así en la cabeza de los niños porque eso les puede afectar a ellos y su salud. Aquí hay unas cosas que van a ocupar. Van a ocupar primero cuatro pinzas para el pelo, un peine, después de hacer el tratamiento de cuando se acabe va a ocupar el shampoo, el conditioner y también si lo quieren lo pueden comprar en spray y lo más que ocupan es el este peine para sacar los piojos de la cabeza. Esto les va a ayudar a hacerlo más fácil y no deben de usar eso, deben de usar esto nomás. Pueden comprar un producto, si compran este size de botella nomás va a ser para 4 a 8 tratamientos y si compran el spray va a ser para de 8 a 16 tratamientos. Le va a durar más este que este pero no más pueden usar un tratamiento, no tienen que comprar todos los tres, no más pueden comprar uno. Si compran los productos les van a ahorrar mucho dinero, si van a comprar a la tienda no van a ahorrar nada de dinero. Si compran el shampoo y el peine juntos les va a costar $30 dólares o si no más compra el family size shampoo le va a costar $50 dólares pero dura más esto porque le da la ayuda para hacer 8 a 16 tratamientos y si va a la tienda entonces va a gastar más dinero porque tiene que comprar, es un tratamiento que va a pagar como $20 o $50 dólares por un tratamiento y si compra este son $50 dólares para 8 a 16 tratamientos. Ya vieron el proceso como deben hacer para sacar los piojos, lo pueden hacer con pelo seco o si no, para hacerlo más fácil para ustedes, lo pueden hacer con pelo mojado. Lo que tienen que hacer es usar el shampoo primero, aplicarlo en el pelo y después usar el peine y peinarlo y así se le va a hacer más fácil para usted y para la persona que tiene piojos. Estos productos, esto les va a ayudar a matarlos más rápidos a comparar a los que compran en la tienda, si los productos que compran en la tienda no los van a matar tan rápido como usando este producto que está aquí. Ahora vamos a empezar el tratamiento, primero lo que vamos a hacer es vamos a dividir el pelo con este peine, vamos a dividir, lo vamos a dividir aquí en dos y lo vamos a usar el peine para sacar los piojos y cuando lo usan lo que tienen que hacer es asegurarse que tienen que entrar bien adentro del cabello porque aquí abajo es donde crecen los huevitos de los piojos, lo tienen que puchar así para arriba y sacarlo así y tirar los piojitos así en una charola blanca para que los puedan ver. Y van a repetirlo dos veces. Entonces pueden hacerlo empezar de abajo así y jalarlo o lo que pueden hacer es empezar de arriba también y jalarlo y ya se tiene que sacudir el peine para sacar los piojitos. El primero lo que vamos a hacer es asegurarse que el pelo esté seco y esté limpio y que esté bien peinado para que no tenga enredos cuando usen el peine para los piojos. Segundo lo que va a hacer es dividir el pelo en dos partes y ponerle una pinza y luego lo que va a hacer es va a peinar el pedazo del pelo que tiene de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda como usted guste. Y tiene que usar el peinito para los piojos y lo que va a hacer es peinarlo para arriba y sacar todo y después peinarle así y luego otra vez de arriba para abajo. Y lo va a tener que repetir dos a tres veces. Y cuando limpia el peine en la charola ahí va a enseñar como sacar todos los piojos. Y luego cuando ya acaben con esta sección lo van a poner en un clip y lo van a amarrar y lo van a poner a otro lado para que no se vaya a enredar con el otro pedazo de pelo que no ha peinado todavía. Porque así se pueden pegar los piojos. Y nomás lo que va a hacer es va a repetir lo mismo y peinar el pelo. Cuando peinen el pelo tienen que asegurarse que lo peinen todo hasta el fin porque si no se puede enredar el pelo aquí y si se enreda el pelo aquí o el peine se queda atorado aquí, ahí se van a quedar todos los huevitos de los piojos ahí atorados. Tienen que repetir el proceso tres a cuatro veces por sección y lo tienen que hacer en toda la cabeza. Asegurarse que no dejaron ninguna sección, que no peinaron porque si dejan una sección así entonces ahí se van a quedar los piojos. Tienen que asegurarse que peinen todo el pelo, todo, todo, todo el pelo. Después de cuando acaben de hacer el primer tratamiento, se van a esperar cuatro días para hacer el segundo tratamiento. Van a repetirlo otra vez, a peinar el pelo, usar los químicos y todo. Y después del segundo tratamiento se van a esperar siete días para chequear si todavía tienen piojos o no. Si tienen preguntas, por favor háblenos al 949-631-2675. Pueden visitar a nuestra página de internet que está localizado abajo del internet de esta página. Pueden visitar también a nuestro salón. La dirección es 2675 Irvine Avenue en Suite 110 en Costa Mesa, California, 92627. Estamos disponibles 24 horas del día, siete días a la semana. Nos pueden hablar para hacer cita aquí en el salón o para hacer cita en su casa también. Gracias. Si se ocupan asistente en español, por favor hablen al salón y pregunten por Claudia. Gracias.